Música Bienvenidos a Algo Clave Música Ganopi Música Encontramos la primera iglesia que se construyó aquí en Centroamérica Meme Juyo, que significaba el Valle de los Viejos Atrás de nosotros pueden ver la Basílica Música Música ¿Qué es un metrosexual? Y tal vez los condones así o... Ah, es bastante grande Usted y sus hijos De los padres, tal vez no tienen tiempo para los... Todavía son virgen Música La inseguridad y por esa manía que tenemos de apropiarnos Me vio la cara ¿La cara de qué? De mule Música Corte de usted, señor Aló, aló, aló Tienen que pasar un día Claro, ¿verdad? ¿Me entiendes? ¿Verdad? Porque mandan a la china Música ¿Está la venganza, Holanda? Música También porque a veces, aunque a veces, aunque uno no quiera, solo se encuentra Y descubrieron que la masa encefálica es mejor, va, tiene más vitaminas para hacer tortillas Y ahora con eso van a empezar a hacer las tortillas Ah, pues... pues estupendo, va Puro crema Este la hay hecho bastante Sí, sí, sí La verdad es que pensamos en que... Para mí lo que hiciera falta No te puedes concentrar con este calcuncio Así todas las personas las tenemos Podemos tirar basura en la calle Que eso no lo debería de hacer ¿De qué me quejo? De la burocracia de la Muni De eso me quejo, de que hay una corrupción basura Son dos lugares muy importantes Arzú como tiene la capital del límite Está mirada a Mito haciendo nada ¿Por qué el Cristo de Esquipulas es negro? Él era blanquito de chiquito Él era morenito, claro Y con el tiempo cambió color por las candelas y todo Chacarrón, chacarrón ¿Dónde está Guatemala? Tal vez podría decirte que por acá Más que toda esta afición se merece la quinta luna Y en especial para toda la afición Con eso del internet ya es más fácil comunicarse De Babanushka Sí, sí, es importante Sí, es importante ¿Qué piensas hasta que es importante? Es importante porque no cabe duda Son cosas... Sigan viendo algo clave ¿Vas a morir? 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 ¡Vas a morir! ¿Vas a morir? Porque esto es África Señores 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 Colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Mi corazón está colgando en tus manos Hola yo Los retornos Secu los tejido Vítenas Français Si Hey Buenas noches Buenas noches に う S え าน ¡Gracias!